Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pese al triunfo de los Diablos ante el Nashville SC, Ignacio Ambris no quedó tranquilo por el accionar del equipo en la zona baja. Si bien los Diablos Rojos consiguieron un triunfo importante en su debut en la Leeds Cup 2023, el director técnico Ignacio Nacho Ambris no quedó tranquilo al considerar que el equipo tuvo fallas importantes en la zona defensiva, por lo que buscarán mejorar de cara al siguiente duelo ante el Colorado Rapids. Ante Nashville se dio un partido como lo esperábamos, con los primeros minutos que ellos iban a presionarnos bien, que iban a intentar hacernos gol a través de la pelota parada. Lo recibimos después, ellos jugaron bien en la contra, nos vuelven a hacer gol y después el equipo tiene que concentrarse, jugar bien al fútbol. La verdad que hicimos buenos goles, pero defensivamente estamos sufriendo mucho y yo creo que más cuando regalamos nosotros los goles, dijo en conferencia de prensa. Bajo ese tenor puntualizó, no estamos bien en la parte defensiva, pero hoy rescatas que se gana y que nos falta un partido más para pasar a la siguiente ronda, que es el 1-31 contra Colorado y ahora recuperamos para hacer un mejor partido el lunes. Si bien se ofreció un buen espectáculo en un encuentro con 7 goles, Ambris enfatizó que esto solo es indicio de que hay que apuntalar el trabajo en la zona defensiva. Me imagino que cuando hay muchos goles hay bastantes errores, comentó. En esta primera etapa de la League Cup parece ser que la MLS ha salido mejor librada en sus duelos ante la Liga MX, pero Ignacio Ambris consideró que no hay que adelantar vísperas, pues será hasta el final de ese torneo que se sepa que Liga logra la supremacía. Es cierto que a otros equipos no les fue nada bien, pero hay otros equipos también de México que lo han hecho bastante bien y han sacado buenos resultados. En ese tenor reitero que si Toluca quiere avanzar con paso firme en la League Cup debe de mejorar. Nosotros la verdad que empezamos sufriendo y después el equipo tiene arreos para jugar un buen fútbol por muchos lapsos, para poder empatar, para poder haber hecho el resultado más abultado. Pero de que si ellos son mejores, nosotros mejores, eso se verá al final de ese torneo y no queda más que trabajar. Necesitamos mejorar muchos aspectos defensivos, porque ofensivos el equipo tiene mucha llegada. Y aparte que muchas veces no somos defensivos porque ofensivos el equipo llega mucho. Y aparte que muchas veces no somos contundentes en las ocasiones de gol que creamos. Por otro lado, Ignacio Ambriz niega haber menospreciado a la MLS en la League Cup. El director técnico Ignacio Nacho Ambriz del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX salió a negar haber menospreciado a los equipos de la Mayor League Soccer. Tras el partido frente al Nashville SC en las acciones de la League Cup, el entrenador mexicano del equipo de los choriceros habló frente a los medios de comunicación en los Estados Unidos, donde señaló que es mentira que se encuentren inconformes con su participación en el torneo frente a la MLS. Yo no estoy inconforme con este torneo. Siempre he hablado de que nos viene bien. Nos ayudará a recuperar jugadores que están fuera de ritmo. Fueron las palabras del entrenador. Ignacio Ambriz fue contundente en su mensaje después de que hace algunos días se señaló que no le daría la importancia que se merecía, ya que se especuló que el Deportivo Toluca iba a salir con un equipo alterno para enfrentar al Nashville SC en su debut en la League Cup. Los de Blos Rojos arrancaron el torneo con una remontada de 4 goles por 3 frente al Nashville, usando a muchos titulares en su alineación. Es una competencia nueva que nos trae visibilidad. Es importante hacer este tipo de competencias. Nos ayuda muchísimo, aseguró. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.